Bueno, mi gente, ahora sí, esto va a ser para nosotros un orgullo, de verdad, tenerlo aquí con nosotros por primera vez en FireMusicReady.com. Ya hay un chaco, el hombre, ya hay un chaco. El hombre de Lechen, de verdad, el hombre que tiene a este grupo, lo ha tenido por mucho tiempo y en su trayectoria, de verdad que sí, que ha hecho todo lo posible para que estos muchachos estén por un buen camino. Y lo ha logrado, gracias a Dios, a este hombre que está aquí con nosotros. Quítame a Lady Mew, con nosotros aquí live, baby, desde Nueva York. John Morines. Dímelo, Johnny, ¿cómo está, papi? ¿Nos escucha? ¿Qué es? Todo bien aquí, África. ¿Qué es lo que, marito? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo están los nuevos llores por allá? Bueno, se está poniendo frío ya aquí. Ya está de Jack y de Lede. Qué rico. Bueno, aquí vamos a presentar aquí a los muchachos. Aquí tengo al DJ Megadon, la bella. Tenemos al cabronauta Miss Mari. Miss Mari y a mi marito Stronick, aquí los muchachos de Cabronautas. Vamos, 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 dale, dale. Empezando con el número uno. ¿Qué fue lo que pasó con la invitación de MTV que Only Romeo fue? ¿Qué pasó con esto? Bueno, creo que había una confusión ahí, pero ya eso se arregló. Nosotros nos reunimos y todo está bien. Pero lo que pasó fue que a Romeo fue que invitado por MTV. No invitaron al grupo porque, aunque tenían una nominación como Artista Latino del Año, no invitaron al grupo porque no es una nominación que pasa en la televisión. Entonces, ese fue el primer año que tenían eso. Eso pasó como último minuto y no estaban ready. Y tal vez el próximo año, si nosotros estamos nominados, lo invitan, no sé. Bueno, esperemos que sea así la cosa. Porque, bueno, es un grupo bien querido por el pueblo y bien amoroso. Y siempre le han entregado al pueblo bastante también. Y, bueno, gracias a ti, Johnny, también. Muchísimas gracias a ti que los muchachos han salido para adelante como han salido. Pero, sí, eso fue un impacto para nosotros. Lo vimos, nos agarró de sorpresa. Sí. Así que, queríamos aclarar eso primero para saber a nuestros oyentes, para que estén claros con lo que está pasando, que esto fue algo de malentendido que hubo entre correo y yo. El chisme malo se corre, pero hay que aclarar las cosas porque hay que tener las cosas entendidas correctas. Correcto. ¿Verdad? Bueno, otra preguntita que nuestros oyentes nos han dicho que aprovechemos, que ya vamos a tener aquí a Johnny Maurice para hacer esta preguntita. Hay mucho chico. Es sobre cómo el grupo se siente que no estuvieron nominados para los Grammys. Sí, no, no fuimos nominados. Bueno, el año pasado realmente el álbum, The Last, The Last, tuvo sumitivo por la liquera. Fue sumitido el disco y no lo nominaron. Creo que lo sumitieron muy pronto. Como el disco salió junio 9 y las reglas de los Grammys que uno tiene que sumitir era como dos semanas antes que salió el disco. Yo creo que el disco todavía no va a hecho lo que llegó a ser y no lo consideraron porque era un disco nuevo. Entonces, este año no se podía sumitir de nuevo, pero sí se podían sumitir y se sumidieron. Canciones como Ir al Amor, canciones que fueron éxitos. Correcto, sí. Y videos también y todavía no lo consideraron y no lo nominaron, pero las cosas son así, uno no puede estar bravo, enojarse realmente. Correcto. Este es el negocio que nosotros damos y las cosas son así. Como sea, con Grammys sin Grammys, el público, todo el mundo lo va a apoyar siempre a Aventura, Grupo Aventura. El premio más valeroso que uno no puede ganar como un artista es fanático. Correcto. Exactamente. El público, el público. Y hay muchos. Y le respeto y le gusta el trabajo del artista. Correcto. Oye, una preguntita, Johnny. Yo sé que tú, I know que you're my boy, yo te persigo por Twitter, nos persiguimos to each other en Twitter, y yo sé que le mandaste un mensaje a Prince Royce porque fue nominado para los Grammys. Sí, sí. ¿Qué te sientes? Bueno, yo lo he mencionado en otra entrevista. Realmente yo lo he cogido, lo he apreciado del trabajo que le ha hecho con la riquera, que ha hecho con Prince Royce y también la persona que es. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y hablar con él. Y vi la admiración y también el respeto que le tiene Aventura. Lo que pasa es que muchos de los artistas que vienen y salen ahora, que suenan como el estilo de Aventura. Claro. Cuando les hacen entrevistas no les gusta dar mérito, crédito, Aventura. Si no, les ponen a decir que son fanáticos o que ellos hacen bachata porque escuchaban a Anthony Santos, que escuchaban a Luis Vargas, a Raulín. Pero lo que yo encuentro raro es que la música de ella suena como Aventura. Idéntica Aventura, correcto. No, pero eso pasa desgraciadamente en este ambiente, en lo que está pasando ahora mismo, que hay muchos grupitos que quieren, como dice, llegar a los pies de Aventura. Quisieran compararse Aventura, pero eso es lo bueno, Jao. No, absolutamente no. Sí, pero lo que yo no entiendo es que está bien, y tú sabes, para eso está la competencia. Correcto. Y para eso, pero lo que yo no entiendo es que no hacen entrevistas y no le dan mérito o crédito al grupo de Aventura, sino que ni lo mencionan. Cuando le dicen, oh, ¿cuáles fueron los artistas que te animaron a empezar a cantar bachata y te ponen a hablar? Y parate. Correcto, correcto. Una pregunta, ¿no? De parte de los oyentes, una pregunta más. No, sí, otro rumor que queríamos aclarar también, o sea, que un par de chicas, bueno, fue uno primero que nos dijo esto, bueno, me dijo a mí hace como tres semanas, queríamos saber qué es lo que está pasando últimamente con Aventura, o sea, estamos oyendo rumores que se van, o sea, que se están, este, desapartando, que no, that they're going to reunite de nuevo, que cómo es la cosa con Aventura últimamente, ¿se van a quedar juntos o se desapartan? Sí, nosotros tenemos un contrato ahí que, tenemos una obligación como grupo de regresar como grupo de Aventura, pero sí, ahora mismo, los muchachos, después que terminemos esta gira, el concluso es como en febrero del año que viene, sí, los muchachos van a grabar discos individuales y ya están grabando en el estudio, pero no, no lo han sacado, menos Henry que sacó un tema los otros días. Correcto. Sí, los muchachos van a tener proyectos individuales, Romeo tiene un contrato como solita, Henry igualmente, Mikey está haciendo un next tape to rap, y Lenny va a estar produciendo el disco a diferentes artistas y cosas así, y también va a trabajar en el disco de Romeo. Ok, entonces, en otra palabra, cada uno de ellos ya está poniendo su arte social, entre ellos mismos ya tienen su mayor idea que van a hacer individualmente cada uno ya, ¿no? Sí, todo el mundo está en su solo modo, como decirte. Correcto, correcto. Con un compromiso que todo el mundo entiende, y también entiende la diquera que lo firmó como solita, que ellos sí tienen una obligación de regresar como grupo de Aventura, y después del primer disco de solita tienen que regresar a grabar otro disco como Aventura, con la diquera que le pertenece a Aventura, que es Premium Life Music. Claro, pero Johnny, esa parte yo no la veo mala, porque a mí está bueno que experimente, que haga su proyecto solo, que vea cómo le va, a mí, eso no veo nada de malo, muchos grupos lo han hecho, muchos grupos importantes y grandes lo han hecho. Bueno, sí, muchos grupos americanos y importantes que no han hecho y lo han funcionado, y eso esperamos hacer lo mismo aquí en el lado latino. Mucha gente reclamó y se puso a pensar que el grupo se iba a romper, pero recuérdate, África, que tú conoces a los muchachos de Aventura antes que yo los conocí. Correcto. Yo te conocí a ti porque ellos me presentaron a ti. Correcto, I remember that day. So, que tú que estás ahí desde el principio, antes que yo, tú sabes que siempre este grupo es donde el principio siempre que se van a romper, que se van a romper, eso nunca paró. Correcto. Johnny, Johnny, mira, una preguntita antes de que lleguemos a eso. Si algo llega a pasar, digamos que yo no lo quiera, el grupo se desaparezca, o sea, que ya no haga, que ya no haya grupo, ¿cuál sería tu futuro? O sea, ¿con qué artista tú te irías si vas a ser manager de Anthony, de Henry? O de gente diferente, tu grupo. O de Meca, o de África. O de Mari. Bueno, ahora cuando los muchachos van a hacer los proyectos como solitas, yo la más voy a manejar es a Romeo. Henry tiene su manager que siempre ha tenido a alguien ahí que lo ha ayudado con su cosa, porque tú sabes que se pone un poquito difícil para una persona como yo, que sea una persona, algunas veces para manejar tantos proyectos diferentes y cosas, porque el problema es que yo lo puedo manejar, pero es que entonces la gente quiere que yo me comprometa con el grupo. Correcto. Oye, te dicen, sí, yo te puedo ayudar con eso, pero yo necesito aventura para esto. ¿Tú me entiendes? Eso se pone un poquito difícil, pero lo que yo decidí y quedamos es que yo voy a manejar a Romeo como solita y cuando regresemos como grupo, entonces yo manejo el grupo de nuevo. ¿Eso se respeta? Eso sí. Oye, Johnny, te iba a preguntar, oye, ¿qué pasó con el tema ese? Que le hicieron un remix al del Malo, con Sensato del Patio, ¿eh? Sí, sí, bueno, el remix realmente fue DJ Napoli, que se puso en ventaja ahí con la pita del Malo y se contactó con Sensato y grabaron el tema. A este punto yo no conocía a Sensato. Ah, todavía no lo conocía. Cuando llegué a conocer fue el después que grabó el tema, que me lo mandaron. Wow. Cuando yo lo escuché, pregunté al muchacho que me lo mandó si tenía una comunicación con Sensato y me mandó el número. Yo le tiro a Sensato y, bueno, nos juntamos y ahora siempre estamos juntos por ahí. Así me di cuenta que... Hay una gente, un muchacho humilde que, sinceramente, me alegra que ha tenido éxito con Atacato, Pistos, Pistos, Pistos y Pistos y también con la fila india y ahora esperamos el mismo éxito con el Malo. Es la parte esa que a mí, de la parte de ser autista y todo, él es bien humilde y bien humble, que es time to earth. Sí, pero voy a aclarar algo, no lo estoy manejando y no es mi intención manejarlo. Tenemos una mitad. Él tiene su manager y la gente se confunde y yo no quiero que... Haga confusión. Haga confusión y muchas veces la gente se confunde porque se cree que porque uno es manager no puede ser un amigo, es un artista. Correcto, correcto. Pero eso no es correcto. Aquí, en este negocio, yo no me veo y no me siento como manager, sino yo me siento como una persona que estoy en el negocio. Y puedo hacer varias cosas y si me toca janguear con este hoy o jangueo con ese y con el otro mañana. Pero no es que yo esté tratando de que... De... Sin más artistas ni nada así. Bueno, ya tú sabes, mi gente, vamos a apoyar a nuestros Johnny Marines. Si tienes Twitter, coge ahora mismo, métete a la computadora y follow him right now. Right now, log on. Get to Johnny Marines and hit him up. We got you. Mi hermano, un placer de verdad, de corazón, por coger parte de tu tiempo. No, you're a busy man, you're always busy, pero they miss a lot for us. Gracias por el tiempo, definitivamente. De verdad, ya tú sabes, esto es tu casa. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y África, tú sabes que tú eres familia del grupo, de familia mía. Y muchas gracias, porque tú fuiste uno de los primeros que apoyaste a la agrupación. Y... Y... Y you believed in the project. ¿Sabes lo que I'm saying? I believe the record, I believe the song. Right. You remember the song? Yo me acuerdo que con Anthony... A mí, en ese tiempo, Anthony estaba todavía, sabes, bien comenzando, como dice, estaba todavía en su principio. Él venía de mí, África, ¿qué tú crees de esta canción? ¿Qué tú crees de la otra? Y yo, wow, yo decía, güey, ¿qué es esto? Esto es algo diferente. Esto es lo que nunca había escuchado en mi vida. Algo increíble. Que ya mira dónde ha llegado otro nivel. So, ya eso ya venía ya hace rato. Ellos ya tenían ese talento ya y su trío fue seguro desde un comienzo. Pero cogí un buen tipecito, pero gracias a Dios lo llegaron a lograr. Y estamos aquí, arriba, con la mechuga. Yo, shout-out to my man, Mr. Johnny Marines. Check him out on Twitter. At Johnny Marines. Entonces, J-O-H-N-N-Y. Entonces, todo junto, Marines. M-A-R-I-L-A-T-I-N-E-S. So, Johnny Marines. Y eso es. Y eso es mi real name, porque a lot of people ask me, yo, ¿y tú en los Marines? No, you're always... I was about to ask that. I thought it was a nickname. He asked me if I was in the Marines, and I always say, I was never in the Marines, but I've been a Marine all my life. I like that. Eso está buena. Su respuesta está buena. I like that. Pero ya tú sabes, papi, bueno, una vez más, de verdad, gracias de corazón, de corazón. Y ya tú sabes que estamos en contacto aquí, para lo que tú quieras, en Miami. This is your house. Whenever you come here, just holla at your boy. Un besito. Muchas gracias. We got the man in the building, all right? Vamos a comer barbecue un domingo esto, no te olvides. Mi casa, no se te olvide, Johnny. Johnny, mi casa, I got the ticket.